El fin de semana llegan dos invitados permanentes, Yadekis Aldaña, quien es la Especialista en Comunicación de Casa de Cultura 20 de Octubre. Bienvenida, mi amiga. Buenas tardes. Y también Yandi Aliaga, quien es el jefe del Departamento de Comunicación de Artes Escénicas. Bienvenido también, hermano. Pues bueno, es un placer tenerlos juntos, por primera vez creo que lo tengo así. Y en el poco tiempo que nos queda, quisiera conocer las propuestas de ambas instituciones. Bueno, mira, primeramente, hacerle un recordatorio muy breve. Con los resultados del festival que hubo en el mes de mayo de interpretación infantil cuba que el INDES Cuba, por petición de la primera secretaria del partido de nuestra provincia, la Dirección Provincial de Cultura, bueno, pues se está llevando este proyecto a los diferentes municipios de nuestra provincia. El día 9 se estuvo presentando en el municipio de Manzanillo. Ayer se estuvo presentando en el municipio de Yala. Es decir, que hoy este proyecto va a estar en el municipio de Guayarriba y Bartolomé, además, uno a las 9, 10 de la mañana, perdón, y el otro a las 3 de la tarde. De igual forma, se seguirá presentando en los diferentes municipios de nuestra provincia. El día 17 va a estar en el municipio de Pilón. Y ese mismo día 17, pero en horario de la tarde, va a estar en el municipio de Niquero. Es decir, que en lo que resta de esta semana, principios de la próxima semana, bueno, pues le seguiremos informando cuál va a ser la presentación de este proyecto. Porque, bueno, a ver, estamos un poquito y todo breve de espacio y tiempo. Invitarlos porque Casa de Cultura, a partir de este viernes, 9 de la mañana, como siempre, con las exposiciones de artesanía, exposiciones de artesanía popular que se realizan en los portales de casa, este sábado a las 9 de la mañana, vamos a estar presentando el sábado del libro, que es un espacio que se realiza en coordinación con el Centro Provincial del Libro en nuestra ciudad. Y en horario de la noche, pues, bueno, vamos a estar presentando en el espacio Camino al Arte, que es un espacio variado que se realiza siempre, bueno, pues, dedicado a la noche vallamese. Para este domingo vamos a estar presentando el espacio Fantasía de Colores, que es un espacio dedicado a los niños, precisamente como ya se acerca la fecha de los niños, bueno, pues ya esto es uno de los espacios que va a estar dedicado precisamente a esta fecha. Y en horario de la tarde, 4 de la tarde, vamos a estar en la presentación de la Peña Primaveral, la Peña de Pedrito Alarcón, que siempre se realiza en el Parquecito Juan Clemente Senea. Así que nada, ya están invitados todos, recordarles que de lunes a domingo vamos a estar realizando cursos de verano de las diferentes manifestaciones artísticas. Así que nada, el que esté interesado en cualquiera de estos cursos, pues nada, pueden llegar hasta nuestra institución y se les brindará allí la información precisa. Muchas gracias, Adelky. Bueno, con Yandy, ¿qué tenemos? Sí, bueno, inicialmente queremos informar a nuestros públicos que el festival, o sea, la octava edición del Festival Internacional de Payasos, va a tener una característica típica. O sea, le estamos queriendo informar porque ya en las redes habíamos anunciado y el Consejo Nacional está anunciando el Festival Internacional de Payasos, con un país invitado, que es México en este caso, pero el Festival Internacional de Payasos no llegará esta vez a gran más. Se va a celebrar en La Habana. Nosotros vamos a tener una programación especial que próximamente le vamos a estar comunicando a nuestros públicos, pero el festival en sí, como tal, va a quedarse en La Habana, producto a situaciones específicas de transportación que, bueno, ya nuestros públicos conocen y obviamente nosotros no podemos ir en contra de esto. Se va a dar en otro alcance. Exacto. Bien, nuestra programación está programada para generalmente el público infantil. Esta vez la Sala Teatro José Joaquín Palma estará presentando al colectivo Teatral Granma con sus espectáculos Poderes Mágicos, viernes, sábado y domingo, en el horario de 10 de la mañana. Y nuestros andantinos, que es el grupo más joven que tiene Teatro Andante, estarán animando el Parque Granma como área que se nos incorporó ahora en todo el verano. Sí, el fin de semana pasado estuvo Teatro de Ilusiones Libre y este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el horario de las 10 de la mañana, estarán los andantinos animando también esa área especial. Así que bueno, nos vamos para la pelota hoy. Claro que sí, el Granma campeón de ahora, hay que irlo decretando para que la victoria sea garantizada como nos tienen acostumbrados nuestros campeones nacionales. Muchísimas gracias a Delky y también a Yandy. Yo me voy a despedir, no sin antes saludar a un buen amigo de los más fieles de nuestra revista. Su nombre es Antonio Benavides, conocido como el Johnny, un excelente barman, que nos dice que se va a estar representando en el Bar Terraza Paradise de calle Primera entre segunda y tercera en el Submenentes. El evento, este es un evento denominado Paraíso de la Década y será el domingo 2 de la tarde, también con transmisión del fútbol, aunque tendrá lugar de modo fijo todos los jueves y nos está invitando. Así que muchísimas gracias hermanos por la invitación, pero también estamos felicitando de modo muy especial a Medicina Deportiva por haber obtenido la categoría de Excelencia con una evaluación institucional de parte de la profe Lili y del proyecto Mi Familia en Antena. Muchísimas gracias, felicidades manzanilleros por su cumpleaños de la ciudad y también a usted por estar con nosotros. Muchísimas gracias en este modo verano. Le esperamos mañana a la misma hora en Frecuencia Osa. Buenas tardes.